Música Para el portal informativo de TV Calle Varina Nos encontramos en la villa Urbanización que está al final Casi llegando a la CODAX Acá de la ciudad de Varina Y como vemos bueno Algunos vecinos nos habían informado TV Calle son las 6 de la tarde Esto está totalmente colapsado Urgente, urgente Todo lo que son tuberías de aguas negras Se le agradece a la gobernación del estado de Varina De verdad que colapsó esta organización Necesita urgente, urgente Para su noticiero Varinas TV reportó Pedro Lárez TV Calle Varinas La información verás en tiempo real Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook Como arroba TV Calle La información verás en tiempo real